chicos les recomiendo esta página donde podrán conseguir muchísimos diamantes gratis pases élite incubadoras códigos de golpe y muchísimas cosas más los links se los dejo en la descripción del vídeo 2 vs 4 y estoy con mejor y eran cuatro veteranos que se hicieron una mamada que porque tenían chaqueta roja chaqueta azul y vos yo que sé que más tenían que pues que eran mejores que nosotros no y pues ustedes saben que yo no estoy de acuerdo porque la ropa no sea el jugador ustedes saben que eso no yo no entendía por qué decían eso y lo peor chicos es que se pusieron a hacer emotes entonces tenía que ponerlo a respetar con mi amarillito rico la sala está súper épica de su lado y su gracia que me ayuda demasiado los amo junto a mi corazón y disfrutan el vídeo hola chicos amigos hoy estamos aquí en la primera ronda y es que a mejor ya se lo habían bajado y él ahí me dice me están haciendo una emotiza hasta desangrarme y yo quede como que pero que se acaba de empezar la ronda y yo quedaba contra 3 yo dije no que yo que puedo hacer aquí mis amarillitos ricos no pueden con tanto o sea no pueden pero de esta manera yo dije venga este bañado que los voy a peinar o sea si me van a ganar pero me ganan batallando si o no como debe de ser pero pues ya yo pensaba que estaban muertos sinceramente aunque si me sacó como de onda que le empezaron a hacer emotes a mejor y yo se acababa de empezar la sala y pues yo no ahí le pego un amarillito rico porque si ustedes no han dejado su like de verdad yo no entiendo que es lo que están viendo y aquí venga este bañado que esos piojos ya no los tienes ya no tienes piojos porque ya te peiné de nada así es para que no digan que la sea no se preocupa por ustedes o sea y bueno aquí ya quedaba con dos y aquí miren este tiro ven casi miro ven que hay esta gente esta gente no se peinaron y vinieron para que la sea lo peinara y bueno aquí me estaban jugando así como que ya la zona estaba cerrando yo pensaba que iba a perder de verdad pensaba y él me dijo déjate la pisada yo se la dejé pisada pero pues el mismito el mismito se encerró y yo agradecido con el de arriba que me dieron la primera ronda y mejor se puso feliz porque pues le hicieron emotes no y pues osea ya la cosa ya sentíamos como que que venían ellos con otras intenciones si o no nosotros veníamos a como a divertirnos a pegar unos rojitos así hermosos como eso y ahí le pegué ahí si le pegué no mentira pero bueno ahí me lo llevé con rojitos también y pues sentimos de que venían ellos con otras intenciones como a burlarse a no sé o sea quizás a quemarnos quién sabe nos van a quemar en instagram no mentira pero bueno el caso es de que de que bueno aquí este jugador y chicos este yo creo que es el protagonista de este vídeo porque o sea siempre que nos bajaba era en un aquí ya lo van a ver y la dejaba súper presionada aquí de verdad es que él me acuerda y me dio una rabia pero bueno no pasa nada yo me estaba curando ahí y bueno miren me mongoleé y me la dejó pisadota y pues ya y miren la emotiza empezó yo pero si yo no he hecho nada brother relajate que yo no he hecho no te he hecho nada ni siquiera bueno te maté pido perdón pido perdón pero es que te viniste bañadito y es que el que se venga bañado en la sea mejor buenísimo y bueno íbamos 2-0 y pues o sea para la emotiza que estaban haciendo no estaban respondiendo pues que veterano veterano mis nalgas verdad porque eso que eso que o sea lo llevamos 2-0 y bueno aquí ya me tenía en el chaleco hundido de aquí le me di el tiro que rico de verdad eso de dónde te sale deja tus aplicaciones externas que tú no sabes que tus suscriptores ya saben que tienen macro ya saben que tienen ya saben que tiene su presión porque no lo dicen ya te ahorraría tanto y bueno aquí venía y yo no quería dejarme matar de esto o sea miren yo en serio y me la dejaba pisadota y yo dije no me mate me va a hacer emotiza hasta desangrarme yo de verdad que me matara cualquiera bueno que todos estaban haciendo emotes pero pero ese ese en particular como que me caía más mal de que es de lo normal y ahí venga con el asia no se anda jugando sigue ahí disparando dejando la pisada súper confiado sigue para ver confíate con el asia para ver si que cómo fue y aquí mire le doy un súper y el otro se eliminó porque son internet pero internet malísimo y ahí ya di que veterano que no sé qué que nalgas pero bueno aquí vamos 3-0 y yo dije pero no pero esta gente que o sea nada más saben dejar la pisada y no 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 o sea yo decía para qué están haciendo emotes o sea que quieren lograr si ni siquiera nos están haciendo nada o sea yo o sea si está enojado porque miren esa mamá en las patas literal o sea se acostaron para poder matarme en las patas eso que y destruyen la pared para meterme y hacerme emotes aquí yo si me prendí yo dije ay mejor vamos a reventarles esa pierna para que aprenda cómo es que hay de verdad que se revientan piernas porque tú quieres retarme a mí a reventar piernas ay mío tú no sabes lo que tú estás metiendo o sea y es que y bueno me estaba reventando aquí el casco y eran dos o sea que se dividían dos y dos porque brutos no eran los pendejos esto que no quiero decir malas palabras porque youtube me desponetiza los vídeos y después el hacer como come yo me pregunto si el hacer no como después como narra sus partidas con tanta energía si tiene hambre y bueno aquí me tenían súper quemado ya el casco el chaleco y pues yo de verdad no sé por qué tenía este skin de 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 daño que no estaba pegando nada o sea no está pegando nada y pues ya me bajaron la calle y miren que no desaprovechan la oportunidad esa aina me daba mucho bueno ya cálmate que eso ya pasó así esto es un vídeo ok y bueno el caso es de que aquí ya habían bajado mejor otra vez yo dije ay bueno ahí me bajé a uno y yo también era bien rato yo me encerraba a rematarlo a ver cómo fue porque si me llevaba así a uno conmigo para que le doliera ustedes saben que cuando ya saben que uno a uno le da rabia morir de todas maneras y nada miren me quemaban todo el chaleco y uno les daba igual alzar mira o sea se la pasaban por las dos nachitas alzar la mira pero gracias a su mira a veces te ven cuando para no pegar tanto amarillo porque chicos si yo pego mucho amarillo es que les voy a gustar tanto pero les voy a gustar tanto que no se les puse les que si les gustó tanto es que no sé no 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 puedo hacer que yo sí me dice y aquí venga se bañando que esté el que más emoción te hace como es lo que tú dices pero no aguantas no aguantas el daño de mi súper súper poderosísima recortada con daño bueno íbamos 33 y ya me había bajado a uno yo creo que aquí mejor se baja otro por allá porque es que les digo ellos se separaban de dos súper inteligentes y a veces de tres o sea tres para uno así si me entienden eran bien y bueno aquí les partí la cabeza de este y es que chicos este kill se los dedico a ustedes para que no digan que yo no los quiero los amo miren se los dedico chicos dejen sus likes y suscríbanse si no están suscritos y si no han dejado ese hermoso like porque eso es para ustedes y bueno aquí otra vez se bajaron a mejor y pues yo dije no es mejor pero o sea hay que pararnos duro mejor yo sé que tú eres un motro pero no pudimos dejarnos estos chicos porque yo como soy súper humilde no tengo los emotes activados y no les había hecho emotes bueno creo que en la anterior le hice emotes chicos en la anterior le hice emotes ni me acuerdo pero yo sí me acuerdo que en una le hice emotes los activé ahí bien demorados pero bueno el caso es que le hice emotes y ya me perdí el PP bueno el caso es de que aquí miren vengase bañado hip hop de papel hip hop yo no sé de mentira así que y digo vengase bañado el otro que ahorita así que te voy a volar toda esa jeta los dientes te los vas a llevar en los bolsillos de una vengase super poder de hacia mongola y ahí está perdón 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 de verdad a toda la gente que de verdad piensa que soy una un ser humano normal y es hijo de súper es que se los digo que este hijo de su o sea de que así no me mote kill y así yo no le pude pegar en la cabeza y él sí me voló todas las estas y ahí así no me mote hasta desangrarme y bueno esta ronda también la perdimos y yo bueno ya yo no yo o sea yo estaba era no ya perdimos esta porque miren ese amarito rico no va a servir para nada son cuatro sea gente que podemos hacer nosotros contra esta gente y miren lo que es para que respete respeta los rangos sakura de papel vaya a dormir y aquí está muy bien ustedes si o no vaya a dormir de una que es que ya me enoje ya 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 no 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 me digan nada que es que el hacía ya está enojo y aquí le partí el pecho porque es que vamos a hacerte esa remontada épica porque es que no o de pronto si será que si se la hacemos chicos vamos a ver el vídeo hasta el final de eso y suscríbanse para decir que la remontada épica o estos sakuras de papel nos ganan bueno apenas hay un solo sakura verdad pero pues a los veteranos y bueno pero es que el hacía pega por favor pega más amarillo la gente se empieza a dar cuenta antes tú lo disimulaba bien papá antes tú pegaba mucho amarillo ahora ya no quieres disimular qué es lo que te pasa mira rompiendo cabeza y lo otro próximo también otra cabeza no hacía o sea ya la gente tampoco está mongola como tú la gente se empieza a dar cuenta pero bueno yo no te digo nada tú haz lo que quieras si tú eres feliz así bueno y aquí yo ya miren otro rojo pero hacia no ya yo no te voy a decir nada pues haz lo que se te dé la perra gana ya y bueno aquí yo me curé porque no quería regalar la ronda y pues mejor ya se encarga de matar los dos y pues súper buenísima yo dije mejor párate re duro en esta ronda que no podemos perder o sea de verdad o sea calmate me gustó esa porque acaba de empezar la ronda se me vino bañado y yo le dije mejor ya estás de nosotros bájate a uno bájate a uno yo estaba bien está ahí mirando yo estaba mirando ahí arribita que mejor se bajará aún que mejor se bajará uno porque si se lo bajaba yo sabía que era nuestra pero así de tres todavía la vida muy peligrosa miren sinceramente miren cuando yo vi que se lo ayudé mejor ya está de nosotros párate duro yo ya tengo a este acá controlada así que de una y aquí yo me demoré ustedes se van a dar cuenta que creo que fue como que me demoré como que porque no quería regalarme en lo absoluto andaba como mongoleando yo por aquí por allá con paredes por acá por aquí así como gracias de mongole pero no quería porque o sea era una sí o sea si yo moría quedaba dos versus uno mejor y de pronto ya se le iba a ser muy difícil o sea era mucho arriesgar y este mal no se estaba dejando matar o sea ese poco paredes y ese poco yo no sé qué o sea estaba todo manco toda toda la partida y de repente te van a devolver después en la última ronda esa mamá de aquella ya te matara la chingada o sea perdón por decir esa mala palabra no sé para mí no es mala palabra y venga se va ya lo que es que le partí toda la cantura y bueno le ganamos y en ley nos pusimos súper feliz diciendo para que sigan de todos los chicos sigan haciendo emotivos de su si me entiendes perdón este es una discusión sé que lo hago con todo mi corazón de verdad me ayuda muchísimo de verdad de verdad me ayuda muchísimo le mando un beso y abrazo y nos vemos en el próximo vídeo